Participa México en reunión anual de instituciones de derechos humanos. México será sede de la conferencia anual Women for Climate. Brasil concede arresto domiciliario a más de 4 mil presas embarazadas. ONG denuncia agresiones por orientación sexual en campaña política de Costa Rica. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, muy buen día. Mi nombre es Tania Serrano y esta es la información más relevante en materia de Derecho Humanista. A fin de intensificar la colaboración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con una red de instituciones afines y organismos internacionales, el Ombudsman Nacional Luis Raúl González Pérez participa en Ginebra, Suiza, en la 31 Reunión Anual de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. El titular de la comisión sostuvo un encuentro con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Said Raad Al Hussein, sobre los temas de la Agencia de Derechos Humanos en México, según se informó en un comunicado. Además, se reunirá con el secretario general de la Asociación para Prevenir la Tortura, Mark Thompson, y la asesora principal de la Agencia de Cooperación Alemana para el Fortalecimiento de Instituciones de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, Cecilia Bernoulli. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, María de la Luz Domínguez Campos, inauguró las oficinas de la visitaduría regional en el municipio de Pino, Zacatecas, que fue posible a través de la suscripción de un convenio de colaboración entre el organismo estatal y el ayuntamiento. La Ombudsman Zacatecana explicó la importancia de contar con una visitaduría regional en esta zona, la cual atenderá a la población de los municipios de Pino y Villa Hidalgo, cercana a los 92 mil habitantes, además de que es una respuesta a la petición histórica por parte de los habitantes. El próximo 26 de febrero, la presidenta del Grupo de Liderazgo Climático Ciudades C40 y alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y el alcalde de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, reunirán a ciudadanos, líderes empresariales y expertos en la segunda conferencia anual Women for Climate, Mujeres para el Clima, en la capital mexicana. Patricia Espinoza, secretaria ejecutiva de ONU Cambio Climático, participará en el evento y orientará a un grupo de mujeres jóvenes para que se conviertan en la próxima generación de heroínas del clima, muy necesarias para enfrentar el desafío climático y alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Para que el acuerdo tenga éxito, las mujeres y las niñas deben participar plenamente en la política climática. No podemos luchar contra el cambio climático con solo la mitad de la población mundial. Es por ello que adoptamos el Plan de Acción de Género, con el que entramos en una nueva era fomentando el liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones en todos los niveles de la sociedad", dijo Patricia Espinoza. El Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió conceder arresto domiciliario a todas las mujeres presas que fueron detenidas preventivamente y que estén embarazadas o que sean madres de niños de hasta 12 años", informaron fuentes oficiales de ese país. La medida, que beneficia cerca de 4.500 mujeres en Brasil, es válida solo para las detenidas que esperan juicio y que no han cometido crímenes bajo uso de violencia o grave amenaza. La decisión fue tomada a partir de un procedimiento jurídico presentado por un grupo de abogados militantes en el área de derechos humanos con apoyo de la Defensoría Pública de la Unión. La Organización Frente por los Derechos Igualitarios denunció que durante la campaña política de Costa Rica, que ha estado marcada por el tema de los derechos de la población sexualmente diversa, han aumentado las denuncias por agresiones por orientación sexual. La portavoz del Frente, Michelle Jones, informó que han recolectado 26 casos de personas agredidas, lo cual genera gran preocupación por la seguridad de los ciudadanos, ya que todos tienen derecho a vivir y ser violentados, e instó al Estado a tomar las debidas medidas de protección. De igual forma, dijo que los actores políticos deben tener cuidado con sus discursos para lograr un país con derecho para todas las personas, donde no ocurran agresiones por orientación sexual e identidad de género. Esto ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web dhnoticias.mx, así como nuestras redes sociales. En Facebook y Twitter nos encuentra como DH Noticias. Muchas gracias, hasta pronto. ¡Gracias!